La Municipalidad Provincial de Guaylas te informa. En este reino de Guaylas, voy a dejar en uso de la palabra a Elizabeth para que pueda hacer las referencias y luego invitaremos al doctor para que puedan también efectuar sus decisiones. Muchísimas gracias. Hace unos años mediante la excavación arqueológica y la prospección y los diferentes estudios que estamos haciendo venimos trabajando para averiguar los cambios y la historia en la provincia de Guaylas. Este proyecto es un proyecto peruano-americano que en colaboración con diferentes instituciones nacionales, locales y extranjeras podemos desarrollar proyectos de investigación arqueológica y también algunos proyectos para la comunidad y con la comunidad sobre educación y temas relacionados al cambio climático. En esta reunión tan importante, donde se ve pues el rescate de nuestra cultura, de nuestros antepasados, los dejaron y que todavía están ocultos en muchos restos arqueológicos de nuestra provincia. Un saludo a Elizabeth Cruzado, arqueóloga de nuestra alma mater, San Marcos, San Marquina también, de este proyecto de investigación arqueológica de la región Ancash, dependiente pues del Ministerio de la Cultura, y que permite con este proyecto de Hualcayán, poder nosotros mostrarnos estas piezas arqueológicas que tenemos en esta mesa de observación. Gracias, señor comandante, señor comandante, jefe de la Policía Nacional, que es nuestra dependencia de la ciudad de Carás, la regidora de la Municipalidad Municipal de Guaylas, nuestros amigos eminentes representantes de la cultura de Guaylas, todos los amigos visitantes, Carlos, que es el dueño de esta casa, pero dueño con razón del fundamento de trabajo, y que todos los señores periodistas que nos acompañan. Realmente, como les vuelvo a repetir, un agradecimiento de parte de la Municipalidad a ustedes, por esta colaboración destinada a resaltar nuestra cultura, y sobre todo a mostrarnos detalles muy importantes, y yo sé que después nos van a explicar, porque a qué se deben estas representaciones, los significados, y que esto pues, de cuánto tiempo data, y poder unificarla a lo que ha significado nuestras culturas princas en toda nuestra región. Justamente, el día de miércoles 12, estamos festejando los 193 años de la creación política del departamento. Creo que el primer año se va a reconocer al departamento, dadas las investigaciones, en este 193 aniversario, que es la fecha exacta de su nacimiento con estas investigaciones, y a la provincia de Guaylas, conjuntamente con la de Guari, en la zona sierra de nuestra callejón de Guaylas, como las provincias más antiguas de nuestra región, voy a decir nuestra región, no quiero poner el nombre. En este mantículo hemos encontrado, mediante las excavaciones, ocupaciones muy similares a lo que es Chavín, que está hacia el otro lado de la cordillera, y, ¿por qué digo eso? Por las características en cuanto a la arquitectura y el material que se ha encontrado. La cerámica que está muy finamente trabajada, los diseños son los mismos, las formas y las características. Esto es el mantículo principal en uno de los mantículos más elevados. Hemos visto que la tradición Chavín no solo se da en el área donde está el sitio Chavín de Huanta, sino que esta zona también ha sido influenciada por esta sociedad. Y en ese tiempo, una forma de celebración de ellos era sacrificar las vasijas. Muchas de las vasijas que hemos encontrado en su interior contenían restos de alimentos, restos de cuy, de diferentes plantas que hemos podido identificar, han sido rotos en lugares específicos antes de cubrir la ocupación y seguir la ocupación del sitio. Antes de abandonar el sitio, ellos están sacrificando sus vasijas en esta parte del mantículo. Incluso están usando la arcilla Caolín, que corresponde a esta vasija, que es una arcilla muy fina y muy delicada para trabajarla. Hay que saber utilizar la arcilla y qué temperatura llegar para obtener estos resultados. En esta, muchas de estas vasijas se han encontrado en zonas alrededores de tumbas, de tumbas subterráneas que hemos encontrado a las afueras de los montículos. ¿Por qué estamos encontrando estas vasijas rotas fuera de las tumbas? Lo que estamos pensando es que estas vasijas formaron parte de festines, de fiestas, de celebraciones a los ancestros. Actualmente hemos identificado más de 90 tumbas, pero nos hemos podido dedicar a excavar unas 4 o 5, por el tiempo que toma y por los análisis que hacemos. Nosotros no solo recuperamos las momias y las queremos para exposición, sino identificamos todos los tipos de enfermedades, patologías, traumas, modificaciones que hemos tenido. Podemos identificar cuántas personas fueron enterradas en cada tumba, podemos verificar la edad, el sexo y los posibles traumas. Actualmente por las enfermedades, por los análisis que hemos hecho, nos hemos dado cuenta que la osteoporosis, el traumatismo, la artritis y la artrosis, fue una enfermedad muy frecuente en esa época. Eso debido a que probablemente las condiciones climáticas y laborales hacían que esta gente tuviera que esforzarse mucho en su día a día. Además de una serie de patologías a nivel dental, las infecciones por caries eran muy frecuentes, y eso lo hemos identificado en los cráneos, y en algunos casos hemos podido identificar que una infección de caries pudo ser la causa de una muerte en el antiguo Perú. Esto no solo se ha encontrado en un sitio de Hualcayán, sino en varios lugares de Hualcayán, en los cuales hemos excavado, estamos encontrando ese tipo de cerámica, que es muy similar a la que hay en otras zonas de la región, pero hay ciertas características que son muy particulares de Hualcayán, y por lo cual consideramos que es importante estudiarlo y también mostrarlo, porque esta es parte de la historia de todos, es la historia de Guaylas que estamos contándole a todos ustedes. Gracias. Y sigue las autoridades, nos acompaña, representantes de la estructura municipal. Proyecto Piara, Proyecto Piara, nuestros hermanos de Guaraz, bienvenidos. Voy a hacer este brindis y agradecer a cada uno por su asistencia a este evento, a esta actividad importante, y felicitar también a la señorita por la investigación y el trabajo que están realizando. Permítanme hacer un brindis a cada uno de ustedes. Quiero agradecer esta deferencia que nos permite, a través de este medio de comunicación, dar a conocer a toda nuestra comunidad guaylina, de que el día de hoy, 7 de febrero, estamos haciendo la inauguración de una muestra muy importante de toda una investigación realizada en el sitio denominado como Hualcayán. Los quienes han hecho todo este trabajo, en este caso representado por Elizabeth y Eric, han hecho un trabajo dentro de 5 años, los cuales han tenido que ver mucho en lo que significa no solamente el contexto de historia, sino también el medio ambiente y todo aquello que había quedado como recinto. Hoy tenemos aquí unas pequeñas piezas en las que se han ido prácticamente uniendo y en las que nos permite a nosotros reconocer no solamente nuestra actividad, sino también la forma de vida y la convivencia que tenía en el medio ambiente. Toda esta actividad está desarrollada con motivo del 193 aniversario de la creación política de nuestra provincia de Guayas. Invitamos a la gente que pueda venir aquí, porque solo se ama lo que se conoce. Muchísimas gracias. 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 Gracias.